Ay, yo sabía que las ganas nos ganarían Pensar que era una tontería Y ser convertido en una travesía Nos formamos lo que hicimos Lo prohibido que vivimos Me arrepiento de lo nuestro Y que amarte sea un secreto ¡Duro! Y sirvame otro trago Y a la botella quiero ver vacía Quiero tomar este que se bebía Ya que bien sabía que todo lo nuestro era una fantasía Y sirvame otro trago Porque te rondaba de parte mía El cantinero dígame qué haría Así que yo sabía que estaba conmigo Pero no era mía Y una noche más Y copas de mar Por última vez En aquel motel Y una noche más Y copas de mar Por última vez En aquel chalet Y otra madrugada De fiesta y parranda Por una locura Y otra madrugada 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 Oiga, lo que pasa es que estaba yendo allá En el sencillito de Humber Y está la gente pegándose un reguito Y va del sencillito de Humber, ¿no? Y le dice Y no fue en vano lo que hicimos Lo prohibido que vivimos Me arrepiento de lo nuestro Y llamarte un secreto ¡Duro! Y sírvame otro En el botellín quiero vermecía Quiero tomarte que se le diga Que bien sabía que todo lo nuestro era una fantasía Y sírvame otro trago Porque se rondaba de parte mía El cantinero dígame qué haría Así que yo sabía que estaba conmigo Pero no era mía Y una noche más Y copas de más Por última vez En aquel motel Una noche más Y copas de más Por última vez En aquel chalet Y otra madrugada de fiesta y parraza Como una locura ¡Duro! En la botella quiero vermecía Quiero tomarte que se le diga Y ya que bien sabía Que todo lo nuestro era una fantasía Y mi compadre José Padilla Operando Y en Crihuanda Roberto Rojero A todos los solanos de Fonseca ¡Que viva Fonseca! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!